Diputado, Presidente, Secretaria, bienvenida nuevamente al Congreso del Estado. Seré muy puntual en dos temas. Uno, bueno, el año pasado el Congreso le da la oportunidad al Ejecutivo Estatal de reestructurar la deuda pública del Estado. Hoy ha informado usted sobre los resultados. Hemos visto cómo se fue llevando a cabo con los tiempos y el estatus en el que se encuentra Quintana Roo. Sin embargo, es importante saber para los ciudadanos allá afuera, qué beneficios pueden observar los ciudadanos en su bolsillo con el motivo del refinanciamiento y cómo se ven traducidos a la realidad ciudadana estos ahorros, Secretaria. El proceso de reestructura de la deuda sirvió como instrumento de contención financiera con motivo de la crisis económica causada por la pandemia que hubo. Apoyó este proceso de reestructura. Y dos, en materia de ingresos, sabemos de lo que hemos vivido en el Estado de Quintana Roo, en todo el país, de muchos negocios que, bueno, en particularmente pagaron su renovación de licencias, ya sea de bebidas alcohólicas o de otros permisos con motivo de la pandemia, no pudieron entrar en funcionamiento. Inclusive hay muchos que aún todavía ni han abierto por los giros que tienen y porque no se los permiten, obviamente, el semáforo epidemiológico. ¿Existe algún programa que se esté contemplando de beneficio para estos casos? Me refiero en miras del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Esto lo digo con el afán de recuperar alguna de las inversiones y o empleos que generan diferentes giros de negocios que tenemos aquí en Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, secretaria. Muchas gracias. Diputada, le agradezco mucho su intervención y dando respuesta a qué beneficios nos trae la reestructuración de la deuda y el efecto ante esta emergencia que tenemos de COVID-19, en qué nos ha beneficiado y en qué ha beneficiado directamente a la ciudadanía. Me permito comentarle el proceso de reestructuración, como bien lo mencioné en la exposición, fue a partir de los primeros días de febrero y terminamos prácticamente a fines del mes de septiembre, agosto, septiembre, el último proceso. Sin embargo, el proyecto que teníamos de la conveniencia de la reestructura nos representaba un promedio que habíamos comentado cuando yo me presenté a la solicitud de la autorización del decreto de obtener un ahorro promedio de 40 millones de pesos mensuales en el costo del pago de servicio de la deuda. Entonces, como resultado de la reestructura, este ahorro ha sido un poquito mayor, aproximadamente son 48 millones de pesos mensuales que tenemos de ahorro y que lógicamente, como comentaba hace un momento en una entrevista que me hicieron, lógicamente el ahorrar en el costo del pago de la deuda nos ha permitido o nos permite dar mejores, canalizar esos recursos para las emergencias que hemos tenido. Por supuesto que nos ha ayudado, como le comento, el dejar de pagar a la deuda un promedio de 48 o 50 millones de pesos, pues nos ha permitido tener recursos para las necesidades que prácticamente han sido a través de la Secretaría de Salud y que se han destinado para el pago de los requerimientos que tenemos en estos momentos. Y en relación a los estímulos que se tienen, que todavía tenemos, al día de hoy tenemos estímulos vigentes que hemos tenido, que por efectos de la emergencia sanitaria hemos tenido, algunos estímulos concluían el día 31 de marzo, y los tuvimos que ampliar hasta el 31 de agosto porque la apertura económica se reinició el día 8 de junio. Entonces, otorgamos la facilidad a muchos estímulos de ampliarlos para que las personas que en su momento no habían podían podían acceder a los estímulos que normalmente se otorgan cada año, pues tuvieran la oportunidad de hacerlo. Y que incluso algunos están vigentes hasta el 31 de diciembre. Puedo comentarles algunos estímulos en relación al libre ejercicio de profesiones. Por ejemplo, ese estímulo está hasta el 31 de diciembre. Este impuesto lo pagan todos los que de alguna forma realizan alguna actividad médica. Entonces, se les dio el estímulo de no pagar ese impuesto. Tenemos vigentes los estímulos de bebidas alcohólicas en un menor porcentaje, pero sí todavía se tienen algunos estímulos. En relación a tenencias también se tienen algunos estímulos, siempre y cuando no tengan adeudos de ejercicios anteriores, y se tienen por porcentajes. Pero, como le comentaba, y para ser más precisa, los estímulos que concluían el 31 de marzo se prolongaron algunos al mes de julio y algunos al mes de agosto. Y para el 2021, por supuesto que dentro de nuestro paquete fiscal, está ya incluido una serie de estímulos en la cual permitirá a los empresarios tener acceso de eso a un menor costo de lo que se tiene estipulado en la ley. Gracias. Gracias. Secretaria. Gracias.